En la época tenemos Samu Noem y... Adrián. Perdón, Adrián Noem y... Pero no hay solo, ¿no? Como primero en el suelo. Lleva la actitud. Vale. Empezamos. ¿Preparados? ¿Aceo? ¿Que? ¿A dónde pasa acá? No. Eso. Ya está más abajo. Lo único es que... El de Eche es Samu. Que era hacer lo perfecto. El santo va por el mismo camino. ¿Aquí? Y Cardi. Ahora hace para nosotros. ¿Con quién querías hacer tú, Carlin? Un padre. ¡Apóyate! ¡Un bonadrio cuando acabe! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Eso es el tapate más fácil! ¿No? ¿O qué? ¡No! 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 ¡Vamos a la segunda! ¡Joder! ¡El cambio de mi experiencia! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Joder! 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 ¡No lo hice! ¡Vete! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo pide! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.